Los saluda Will Lutado para poder corregir algo, pidiendo mis disculpas a todo Cañete y al Perú. Will Lutado ha creado hacer un cholo que respeta, especialmente a las damas. Hoy me encuentro con una profesora, donde en el programa de este canal, Impacto Jubilín, hemos estado haciendo una bromita, jocosa, inocente, con dos alumnas que pertenece su colegio. Sí, del Misto San Luis, del colegio Misto San Luis. Donde una le dije, como en el circo de los leones, va a ser la monita, tú vas a ser la elefantita, le digo a la chica. Y la otra le digo a mí, y tú vas a ser la llamita. ¡Jua! Nos matamos de todos. De todo el grupo. Y quiero que usted como profesora diga, si es que ellas se han quejado de usted, ¿ha habido algún problema? No, todos lo tomaron a la broma, como es en ese instante, en lo que fue el canal. Nadie se molestó, nadie se quejó, y después quedó en el pasado, ¿no? Un programa que no lo ve nadie, creo, les tratan de que querés hacer rating con nosotros, o perjudicar la imagen. Lo siento, amigo, no me vas a perjudicar, porque no hay nada ofensivo. Todo es en paz, amor. Ríete, hermano, ríete. Si eres amargado, vas a morir. ¡Ríete! La artista es hermosa. No te amargue, papá. ¡Sosso! Gracias, señorita. Que Dios la bendiga bastante. Gracias. Gracias, canal TNTB. Muy amable. ¡Chau! Después de lo que hubo en ese espacio, cuando salió el señor, el humorista, con las alumnas, no tuve ningún comentario de ellas, todo fue una broma y ninguna queja de ellas. Que lo tomen como es, ¿no? Es un cómico. Es un cómico y está haciendo bromas a los alumnos, nada más. Nadie se ofendido por eso, ¿no? Si las alumnas le dijeron a Carla, le dijeron a Elefante, o a las otras alumnas le dijeron tal cosa, las alumnas respondieron también al cómico, y usted es la llamita. Las alumnas respondieron también al cómico, y usted es la llamita. En paz de broma, nada más. De buena onda, todo fue, no fue nada de mal.